¡Suscríbete al canal! Todo dominio de Kerrigan sobre las pruebas restantes De modo que, por el momento Nadie puede disputar la supremacía del sector al DUT Al directorio de la Unión Terrestre Kerrigan, junto con su insólito grupo de aliados Está urtiendo un plan para destruir el Disruptor Y liberar a la supermente del influjo del DUT Y vemos ahí a Jim Reynolds ya un poquito más pelón que antes Y vemos al señor... No es al Darío... Al señor Fénix Al señor Fénix, ahí a la derecha Así que Kerrigan, después de traicionar a Ceratul A... Y... A engañar a Rasagal, a la matriarca de los Templarios Tétricos Ahora parece que está engañando A los supervivientes que se quedaron atrás Para cerrar el portal Lo recordaréis del principio de esta campaña De Brutguard de los protos Parece que ahora va a engañar a... A Reynor y a Fénix Que se quedaron atrás Para salvar a sus aliados Disrupción infame Fortaleza de Kerrigan en el planeta Tarsonis ¿Recordáis Tarsonis? Tarsonis... ¿Qué están haciendo en Tarsonis? Saludos celebrado A estas alturas ya te habrás dado cuenta De que te he desvinculado de la supermente Y de tus hermanos renegados No te lo tomes como algo personal No puedo arriesgarme a que te influencie Ahora me perteneces Sírmeme con lealtad Y te dejaré vivir Mi reina siento interrumpirte Pero ha llegado la visita que estabas esperando Por fin Se lo han tomado con mucha calma Sí La verdad es que no teníamos ninguna prisa por llegar aquí ¿Todavía desconfías de mis intenciones, Jimmy? Siempre Hace bien Cuando me puse en contacto con vosotros en Ashur Os hablé de la nueva supermente Y de que el Duke quería hacerse con ella Bueno, pues el Duke lo ha conseguido Han sometido a la supermente Y ahora controlan a la mayoría de las proles Zerg De este sector Por eso os he pedido ayuda ¿Quieres que te ayudemos a derrotar al Duke Para que tú misma puedas dominar a los Zerg? Te equivocas, Fenix Quiero derrotarlos Porque si no lo hacemos Controlarán este sector Y nos esclavizarán a todos Sabes que tengo razón, Jim Tú has estudiado la historia de la Tierra ¿Sabes cuáles son los planes del Duke? Para ellos Controlar a los Zerg No es más que el principio Puede ser No lo sé Mi reina Perdóname por volverte a interrumpir Pero tenemos un problema muy grave Qué oportuno Caballeros Tendremos que terminar esta conversación más tarde Continúo a durar La señal del Disruptor Sionico Ha llegado a Tarsonis Y se ha dividido a las distintas proles En las últimas horas Tus Esbirros se han vuelto Los unos contra los otros Y han abandonado sus colmenas En desbandada Justo lo que me faltaba Cerebrado Llévate a los pocos Zerg Que sigo controlando Y evita que las colmenas Sufran aún más daños No puedo permitirme Que las destruyan Mis propios Esbirros Vale Fin del informe Los objetivos son salvar Todas las colmenas De su destrucción Y no hay nada más Así que Vamos a ver Cómo empieza esta campaña Esta última campaña De Starcraft Brood War Vamos a ello Y por fin vuelvo a ser un celebrado Me encanta que me llamen celebrado Ojo Misión de no producción Misión de no producción Tenemos en el mapa Vale Tenemos que salvar No Sí que va a ser misión de producción Lo único que no empezamos con Con los edificios En nuestro control Parece Mi reina Las colmenas No responden A las órdenes del Cerebrado No hay forma De enviar refuerzos A tus guerreros Cerebrado Tendrás que arreglártelas Con los guerreros No me deja What? Mata a los hermos Y el desendido No No es misión de producción No me deja No me deja producir Zánganos Ni nada No es una misión de producción Ok Control 5 Vamos a ir enviando Y Control 6 No es una misión de producción No es una misión de producción Vale Vamos a ir enviando Poco a poco Minimizando las pérdidas Vale Ahí salen más idolas Misión sin producción Control 5 No se seleccionan todas las idolas Porque estas son de diferente problema Vale Control 5 He dicho Control 5 Como son de distinta problema No se seleccionan todas Vale Vamos hacia abajo Masterlings Más esperada a todo el mundo Vale Seguimos bajando Misión sin producción La primera de los 3 Por lo menos que rescatar 6 O sea 5 más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Pazin El Pazin Mira mierda de Pazin Estaban siguiendo esas unidades Vale Estas idolas Hacia atrás Que se vayan regenerando Y seguimos avanzando Las idolas más heridas Siempre por detrás Vale ¿Quién más ataca por aquí? Hay una Sunken Eh ¿Puedo controlar esto ya? Ojo ¿Lo voy a tener a mi control? Sí Los tengo a mi control Vale Esto va a ser control 7 Y lo vamos a dividir en subgrupos Como un control 1 Vale Nada pues Full control 7 Vamos a dividir 1, 2, 3 1, 2, 3 Y aquí El resto Y aquí Vale Ha quedado solo un Guardian Vamos a ir enviando A la gente así ya Las idolas más heridas Por detrás Vale Y vamos migrando Nice Todo el mundo vivo No tengo más refuerzos Esos No me acuerdo como se llaman Los que se suicidan Me han venido bastante bien Vale Por esta ruta Que ya tengo a Zerlings Vamos a ir enviándolos Fuera Vale bien No ha muerto nadie ahí Pero sí que están muriendo gente Por aquí atrás No puedo salvarlo Vale listo Vale ni tan mal Está bien está bien está bien ¿Cómo vamos? Son de distintas De distintas proles Control 5 Control Sé que están destruyendo esto Fracaso si pierdo una sola Fracaso si pierdo una sola Ok O sea no puedo tomarme mi tiempo Yo aquí lo estaba haciendo tranquilito Sin ninguna prisa y demás Pero Si te tomas tu tiempo y demás Y destruyen Yo creía que Con que aguantar algún edificio Me valía Pero si destruye la colmena principal Perdemos la misión Así que lo tengo que hacer un poquito más rápido Lo siguiente es 1, 2 Bueno yo que sé Da igual Quedaba otro Vamos a ir bajando Si aquí queda otro guardián En algún sitio Ahí está el otro guardián No creo que haga falta Mantra estos tetlins Pero por si acaso No quiero dejar a nadie atrás Y que me la lian He perdido una hidra Aquí es donde morí Por estar haciendo el tonto Ahora llevo bastante más Unidades Así que voy a ir rápido Estoy yendo La otra vez justo me quedé por aquí Morí aquí Ah espera Tenía que defender todavía esto Nah pues Esto se defiende más o menos solo Pero sin ideas que hay aquí ya Puedo ir a defender lo otro De hecho se ha defendido solo No hace falta a mí crearlo No hace falta a mí crearlo Ah no Vale Voy a refuerzos Ok Tenía que defender La misión aquí es defender a las dos a la vez Eso es lo difícil aquí Ya he defendido lo de arriba Puedo devolverme a la base He perdido todos los refuerzos Que me habían dado aquí Pero también he defendido a las dos bajas No como antes Vale ¿Hay algún superviviente del nuevo spawn? No Y he perdido todos los sterlings Así que ahora solo me quedan las idlas Está bien Está bien Da igual que no haya supervivientes Porque aquí no hay nadie tampoco Vale He perdido todos los sterlings Pero me siguen quedando las idlas ¿Por dónde puedo? Por aquí Está bien Está bien Está bien Creo que tengo suficientes fuerzas A no ser que Que en las otras tres colmenas Haya algo Demasiado duro Y mis idlas se están regenerando A buen ritmo Creo que voy bien de tiempo también He defendido esto bastante No Esto lo tengo que Lo tengo que emigrar esto ¿No hay una Shunkan aquí? Tengo que llevar a ese ultral A Shunkan No viene Son dos ultraliscos Lo que hay ahí Ojo Vale Tengo Queens Vale, Parásito Y Parásito No, no, no Parásito Rápido Vale, menos mal Las Queens van a ser control 4 Y he perdido He perdido Una Hydra He perdido una Hydra Vale, Parásito He dicho Parásito 4 Vale, voy a enviar a esto Porque Yo que sé Porque no funciona Vale, ya he conseguido salvar a No estaba funcionando Tío Joder Me están atacando con mutas No tengo suficientes fuerzas Ah, igual pierdo Vale, necesito refuerzos O sea, mínimo Me jodas Me quedan 6 Hydras y heridas Y las reinas Sin energía No sé si puedo esperar aquí A que recuperen algo de energía O Se me va a activar La última col No, quedan dos colmenas No sé si se me va a activar La última colmena Y voy a tener que ir Cagando hostias O puedo Esperarme un rato A que se recuperen Bueno, eso es por donde Pasar What? Me van a dar algunos Dropper Lords o algo O por donde coges Tengo que ir Vale, ahí me han dado Algunos reportes Nadie tiene energía En serio Vale, les queda poco Para energía A ese ultra Lo voy a matar Con las reinas Esto es control 6 Necesito Necesito no perder nada 76 ¿Cómo que objetivo no válido? Muere ¿Muere? Necesito más parásitos Toma 4 parásitos ¿No muere? ¿Por qué no muere? ¿Tengo que pegarle? Me ha destruido Oh, no Oh, no ¿Por qué no muere? Joder, le ha costado Ah Pff Ok Pues no sé por donde bajar Ah, sí, creo Hostia Pues he gastado toda mi energía A ver cómo hago esto En este cuello de botella Podría hacerlo Pero Ah, no No puedo pasar ¿Cómo mierda hago esto, tío? Si hago así ¿Por dónde se van? ¿Unos por arriba? Eh ¿Cómo ¿Cómo paso? Ah, por los canales Naidus Tengo Naidus Se me ha olvidado Que tenía caras Naidus Tengo que tirar Atra... Es que no tengo energía Un Atrapar Le quito la velocidad Al Ultra Necesito meterme En los caras Naidus Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé cómo se usan estas mierdas Cambio de típico Plaga Yo qué sé Plaga Oh, vale Ya sé lo que es la plaga Plaga No, ya lo gasté Y le di a mis propias unidades Acabo de perder la misión yo solo Le di a mis propias unidades Con el hechizo ese Me lo he tirado encima a mí mismo Acabo de perder yo solo Me lo he tirado yo solo Me lo he tirado en mis propias unidades Voy a tener que repetir la misión Entera Voy a tener que repetir la misión Entera Voy a tener que repetir la misión Entera Puedes recuperar la energía Aquí No Bien, recursos Joder Me tiré el hechizo ese Sobre mí mismo Y pues Como no defienda esta Como no defienda esta Vale, ya está Menos mal que vinieron los refuerzos Si no perdía Ya está No me sale victoria todavía Esto es con la J y... Eh... Hostias Vale, necesito... No, no voy a tirar Plaga otra vez Voy a tirar... Es con la J Ahí está Defensa, defensa, defensa Ahora tengo que aguantar esto con lo que tengo, ¿no? Victoria Vale No era difícil al final Pero cuando me he tirado el... El hechizo ese Que lo que hace es dejarte a todas las unidades A un toque de vida Y yo creía que no iba a haber fuego, amigo Pero sí que lo había No he tirado sobre mis propias unidades Y casi pierdo ahí Vale, primera misión Zerg Una misión de no producción Bastante rapidita Que casi la lió Casi la lió Pero bueno, una misión sencillita Para variar Vamos con la segunda See ya Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina